¿Dónde estáis? Vamos a ver, estáis en un... ¿Dónde estáis? Con... En una habitación Sí No, ya hemos pasado en la habitación ¿Ya estamos? ¿Ya hemos habido la habitación? Hemos seguido... Bueno, no sé si está bien Hemos seguido el túnel y hemos dado para hacer algunas partículas y ahora hemos llegado a un pasillo y ahora en ese pasillo yo me voy haciendo pruebas para que la gente Ahí nos vamos El pasillo tiene 7 puentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esperamos por su prueba Y ahora tenéis que ir probando cada una Para probar cada una, tenéis que abrir cada una Entonces cada una tiene un código 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Cómo activo las puertas? Si no toco ninguno está abierta la cera La cera está abierta O no estoy pulsando ninguno ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer para pulsar uno? Pulsa esto ¿Es cera o no tengo pulsando? ¿Cómo le llamo a los pulsando? Pego uno que le llamo Pego uno que le llamo Esto lo tengo que poner al otro lado Para el chuparlo aquí Para que funcione Pero si si yo, me chupa la puerta uno aquí Para que se abra Para abrir la puerta uno tengo que meter un 1 Para abrir la puerta dos tengo que meter un 2 Para abrir la puerta tres tengo que meter un 3 Para abrir la puerta cuatro tengo que meter un 4 Para abrir la puerta cinco tengo que meter un 5 Para abrir la puerta seis tengo que meter un 6 Para abrir la puerta siete tenemos que pulsar un 3 ¿Vale? Si pulso esto se abre la 1 Si pulso esto se abre la 2 Si pulso esto se abre la 3 Este la 4 Este la 5, este la 6 Y este la B la 100 ¿Vale? Esto corresponde con los tres primeros potenciales, el uno, el dos y el cuatro. Si yo pulso este nada más, esto es uno. Si yo pulso este nada más, esto es uno. Si yo pulso estos dos, dos más uno, más tres. Tres. Si yo pulso esto, cuatro. Qué bonito. Si yo pulso este y este, cuatro más uno. Sí. Si yo pulso este dos, cuatro más dos, ahí. Y si yo pulso lo otra vez, cuatro más dos más uno, sí. Ahora, yo sé detectar, te digo, mira, a ver. Yo sé detectar el código cuando hay un botón pulsado, ¿cómo es? ¿Vale? Yo he puesto aquí, en este tú, pin model. Botón uno. ¿Vale? Si lo desplazamos, me pongo. Y, otro otro botón derecho. Botón uno. Igual a hang, o botón. Si yo quiero que hay pulsa para hacer algo, como aquí, lo que me dé la gana. Qué puesto aquí. Ahora quiero que compruebe tres labios Bueno, botones 1, luego la IS rara, a ver lo que es la IS rara Yo lo pones, IS, botones 1 O sea, pones los botones 1 pero separados por las guías Y, abro paréntesis Por ahora he puesto una condición nada más, pero pones todas las que quieras, si el botón 1 Está en jaque, entonces está encendido Y para decir que voy a poner otra voz y circo pues Ay, eso es el nudo Ay, eso es la I Y el botón no está encendido Ya no me cabe, lo voy a poner aquí debajo Ya más adelante en el centro Está encendido Y, el botón 3 está encendido Y, que se le pase Abro la llave y lo que yo quiera seguir Esto es una condición triple ¿Vale? Entonces, esta cual es del todo de la H Que los 3 están en alto, cual es? Que los 3 están en alto Los 3 son 10. La 7. ¿Vale? Entonces quiere enviar un 7, tiene que pulsar los 3, y esta es esta que está haciendo los 3. ¿Qué quiere más dan 6? Los dos primeros a uno. Vale, claro. Y todo el código es lo mismo, lo único que cambia es esto. Si quiero los 3 a 1, los 3 high. ¿Qué quiero el 6? Este high, high, low. ¿Qué quiero 5? Pues sería este high, este high, este low. Ah. Ahí está. Lo que hago es codificar, en la señal el número, high significa 1, low significa 0. ¿Qué quiero con prueba 6? Low, low, low. ¿Qué quiero un 1? Low, low, high. ¿Qué quiero un 2? Low, high, low. Yo no entiendo. Es que no entiendo. Vamos a volver. Tú ya, de principio ya, tú espera que termine la respuesta. Yo no entiendo nada. Claro. Es que podemos hacer. Se lo explica otra vez y va. Para que no entiendo nada. Claro, porque es que... Son como un rato. Ya, ya. Tú puedes dedicar un rato. Tú puedes jugarlo. Pero jugarlo no te ayudas a entenderlo. Tienes que intentar entenderlo. No jugar a la respuesta. Pues dímelo a la respuesta. Te lo explico y... Puedes ponerlo. Porque si no hay... Te lo explico. Te lo explico. ¿Por qué no me lo explico? Te lo explico ya. Bueno, pues ya te no me lo explico. No entiende ya. Pues ya te lo explico. No me lo explico ya. ¿Me entiendes? Cuidate. Si tú no quieres... Te lo explicabas, te lo explicabas, te lo explicabas, te lo explicabas, a lo mejor te lo tienes que mirar tu, leerte, no trabajarlo, te acabo de poner el documento, si se lo bajas, y lo lees ahora no entiendes nada, y luego ni a la pizarra. Gracias por ver el video.